Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hay que empezar por mirar como esta expresión La mano derecha es tan importante, señala alguien o algo que es muy importante Muy importante, casi que una persona fundamental Por ahí dice a veces la mamá, pero mi mano derecha es fulanita La hija que está con ella y que la cuida y que le ayuda, es mi mano derecha Y el papá dice y fulano de tales, mi mano derecha en el negocio Y así las personas en todos los grupos tenemos manos derechas Personas que nos ayudan, que nos acompañan, que nos comprenden Que hacen todo por nosotros, manos derechas Es que la mano derecha para una persona es todo Con ella se escribe, con ella se trabaja, con ella se crea Ella es para los que tenemos esa lateralidad de la mano derecha Para los hurtos será la izquierda Pero para nosotros los que tenemos la lateralidad esta Es la mano derecha Está Jesús en la sinagoga, como es su costumbre Él va siempre a donde se reúne el pueblo de Israel Y va para decir la palabra Para ser profeta del reino de su padre Y sucede allí un encuentro Esta vez había allí en la sinagoga un hombre Que tenía la mano derecha paralizada Es decir, alguien que está inutilizado En esa época la infinita mayoría de los trabajos eran manuales Trabajos del campo, trabajos en la construcción No había trabajos que fueran posibles hacer sin las manos Todos los trabajos necesitan las manos En particular la mano derecha Este hombre de seguro no puede trabajar De seguro no puede valerse por sí mismo Este hombre está condenado a la inutilidad Y a la improductividad Aquí había unas personas Los escribas y fariseos Dice el texto que estaban al acecho Esa frase es durísima Porque ¿De quién se dice que está al acecho? De un tigre De un león De un depredador Pero también está al acecho Pero también está al acecho El ladrón El asesino El traidor Está al acecho Entonces está esperando Un descuido de la presa Estos ven a Jesús como su presa Están prontos a destrozarlo Esa es la actitud Que hay en ellos Como sabían que Jesús curaba en sábado Y para los judíos El cumplimiento de la ley Pasaba por el descanso absoluto en sábado El sábado es el día en que el Señor descansó Del trabajo creador Y por eso todos tenían que descansar Querían encontrar de qué acusarlo Pero Jesús conoce los corazones Jesús lee en los corazones Por eso le dice al hombre Pasa al centro La cuestión hay que resolverla Ante todos Este hombre pasa al lugar del centro Él es el centro de la reunión Y su problemática Es la problemática central ahora Jesús hace preguntas Voy a preguntarles ¿Qué es lícito hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Miren que curioso Jesús está diciendo Que si uno no le hace el bien a una persona Lo destruyen Porque esa es la dicotomía Se le puede hacer el bien a este hombre Es decir Sanarlo Devolverle su mano Para que pueda ir Y trabajar Y construir Y hacer todo lo que tiene que hacer en su vida Y dejar de ser dependiente Conquistar su dignidad Y su libertad Se puede hacer el bien O sea sanarlo O se puede destruirlo O se puede destruirlo Es decir Por los motivos que sean Incluso motivos De pureza religiosa No actuar en favor de este hombre Y dejarlo consumirse En su discapacidad En su enfermedad En su improductividad En su tristeza Dejarlo que se muera En su situación Entonces es lícito Hacer el bien O destruir a la persona Si no se le hace el bien a la persona Yo la destruyo Atención eso Atención eso Cuando alguien Necesita que yo le haga el bien Si yo no se lo hago Lo destruyo No es que Yo paso indiferente Y no pasa nada No Si pasa Tanto pasa Que dice Jesús Tuve hambre Y no me diste de comer Era yo el que estaba esperando Que tú me dieras De comer Yo vivía En el corazón De ese hermano Bien Echando en torno Una mirada Les dijo Le dijo al hombre Extiende tu mano Y la mano de ese hombre Quedó restablecida Jesús opta No por una pureza Legalista Farisaica No Jesús se compromete Con el otro Y si hay que resquebrajar Una normita Se resquebraja Con tal de que El otro sea salvado Y con tal de que Yo no lo destruya Con mi indiferencia Y con mi incapacidad De actuar Cuando el otro Necesita que yo actúe En favor de él Miren como Termina El texto Cuando una persona Buena Ve a hacer el bien Se alegra Aunque no le hagan El bien a ella Le hacen el bien A otro La persona se alegra La persona agradece La persona bendice A Dios Y bendice Al que hace el bien Pero fíjense Estos hombres Tan religiosos Tan cumplidores Tan exactos En los preceptos De la religión Pero tan perversos En su corazón Miren Pero ellos Ciegos por la cólera Discutían Que había que hacer Con Jesús Es decir Allí donde había que Allí donde se tenía Que producir Alegría Alabanza Gratitud Con Dios Y con Jesús Su enviado Allá donde tenía Que haber Fiesta Porque un hermano Ha sido sanado Había ira Y deseo De destruir Al que hace el bien Mis hermanos Amados Hay otro mensaje Profundo Una carga De profundidad Para todos Que jamás Nos llenemos De ira Porque Dios Sea bueno Con los demás Aunque los demás No nos gusten Aunque La acción De Dios Suceda Al margen De nuestras normas Y de nuestros Prejuicios No podemos Sino Alabar a Dios Y bendecirlo Por su bondad Que nos salva Queridos Ahora Los invito A que Le pidamos A Dios La capacidad De hacer Siempre el bien No pensemos Que si no hacemos El bien No pasa nada No Si no hacemos El bien Si no trabajamos Por el hermano Lo condenamos Y lo destruimos Como bien dijo Jesús hoy En este Santo Evangelio Ahora Les invito A que Hablemos A María Y le pidamos Su amparo Y su protección Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre De Dios No deseches Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Y ahora Imploremos La bendición De la Trinidad De Dios Del Padre Nuestro Creador Que silencioso Vive en lo profundo De nuestras vidas Y nos sostiene De su Hijo Jesús Nuestro Salvador Capaz de actuar Siempre el bien Y la salvación En nuestras vidas Y del Espíritu Santo Su luz Y su fuerza Y recibamos Y recibamos Sobre nosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Felicidades Reflexión Reflexión Del Evangelio Reflexión Música Música Música